Madre mía compañero, ¿se podría decir que ponía solo entity y se ha cogido todo el mundo en centorno? Bueno, aquí hay adder... No, 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 pero eh, se nota que son de mi crib, o sea, esta gente sabe, esta gente sabe, saben que yo siempre... ¡Oh, mira! ¡Un centorno de fresa y nata! ¡Un centorno de fresa y nata! O sea, le he chocado sin querer, lo prometo, no quería chocarlo, lo que pasa es que acercándome a él, le he chocado un poco, pero es un centroso en fresa y nata, tipo de mía. Y tú, porque se están yendo a la cabeza la gente, que me están aquí chocando, pero además muchísimo. Pues estos, como digo, se nota que son de mi crew porque... porque yo, sabes, que siempre era de... ¡Solo entity! ¡Claro que sí, centorno! Madre mía, tu compañero. Si ponía solo entity y yo para mí que he sido el único que se ha cogido el entity, o sea, fíjate. Hay por aquí astronauta, a ver, así que ya... Ah, mira, no, hay otro entity aquí... ¡Dios! Lo siento, compañero. Madre mía. Vale... ¡Vamooos! Me he doblado, me he doblado, me he doblado, la he liado, la he liado, me voy para afuera. ¡Aaah, no! La he liado. ¿En qué posición vas, compañero? Voy a perder un mogollón de puestos. Iba tercero, pero la he liado y me he puesto octavo. Así, ¿sabes? De gratis. Ah, yo por aquí quinto, disfrutando de mi posición. ¡Vamooos! ¡Vale, perfecto, vamos! ¡Oh, qué guapo! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Atento que viene, tíos! ¡Bugeada extrema! ¡Qué guapo! ¡No! ¡No! Esto es muy épico. Iba primero, chaval. Sí, sí, te he visto, te he visto. Estaba al lado de... de verse. Estos catarillos. ¡Oh! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Oh, qué guapo! Esto sí, 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 es súper épico, tío. ¡Ojo! ¡Que me lo estoy pasando entero, tú! Esto es para World Riders experimentados, ¿eh? Y me lo... ¡Pas! ¡No! No puede ser lo que me ha pasado. Si te digo que he pasado... ¡No, tío! Si te digo que me he chocado. Si te digo que me he chocado. Con la pared que hay en el punto... No te lo crees. O sea, no te lo crees. Si te digo que no puedo pasar, ¿te lo crees? No, no, no. O sea, te lo digo que me he hecho el World Riders entero... Y he llegado al punto... Y por debajo. No, sí, sí. Estaba mirando el mapa y te he visto... Vamos, por encima del punto, ¿sabes? Impresionante. O sea, por debajo. O sea, por debajo. Conforme lo estás oyendo. Tío, pues yo la primera vez que lo he intentado me ha salido perfecto. Pero me he quedado a medias en ese... Sí, sí, no. Yo también he sido mi primer intento. Bueno, sin contar el anterior que no he llegado ni a cogerlo. No, tío. Hay que ir rápido, ¿eh? Hay que ir bastante rápido. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Vale. Lo malo es que aquí hay mucha gente y se están quedando casi todos por aquí parados. Sí, ese es el problema. Uh, tío. No me lo puedo creer que he pasado por debajo del punto. O sea, es que por debajo, tío. Me lo he pasado entero. He llegado y por debajo del punto. O sea... No puedo creer. Madre. Estamos aquí todos, ¿eh, compañero? Sí, sí, lo sé, ¿eh? No, tío. No, tío. Es que se paran ahí, tío. Al lado. Que se paran. Estaba pasando y me has chocado, hijoputa. No me has dejado cogerlo. Pero tú, ¿por qué? Porque me he echado para el lado porque había ahí uno que... Que... Mirado. Vale, vale. Pues nada, si usted, te esperamos a que pasen. Pero madre mía, por... Que pasen. Ponte cuando quieras, ¿sabes? Vale. No se decían. Ya le tiro yo. Vamos. Aquí nos chocamos todos. Todos de golpe. Vale, vale. Está en mi turno. ¡Hijo de p... Tío! ¿Por qué? ¿Por qué tiene un crit de lado? Si solo se puede coger recto. O sea, no vayáis de lado, tío. Yo desde aquí. Si solo se puede coger recto. Me cago en la leche. No, tío. Vale. Ahora parece que sí. Ahora parece que sí. ¡No! 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 Puede ser que en mitad de warrants había quedado uno, tío. Se le ha pasado uno, tío. Tío. Da igual. Yo cuento como que me lo paso de primero. ¡Pfff! Sí, sí. No, lo cuento. Sí, sí. Ya sabes que... Eso es así, o sea. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Compañero, he ganado esta guerra, eh! Es más, me lo estoy pasando. ¡Me lo estoy pasando! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Que la he liado! ¡Oh, no! ¡No puede ser! Es verdad que he llegado otra vez hasta el final. Tío, compañero. No puede ser. ¿Qué me está pasando? Toco, tío. He llegado hasta el final. Tío. Otra vez aquí todas. Bueno, pues digamos que ya voy por la tercera vuelta. O sea, me lo he pasado dos veces ya. ¿Pero cuantas vueltas son? Vale, yo qué sé. Lo que digo es que voy por la tercera. Tío, aquí se ha venido arriba y se ha puesto ya. ¡Oh! Sí, sí, hombre. ¡Fuu! Tío, 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 tío. ¿Cuántas vueltas son? Pues dos. Pero si la cosa está en que yo a la primera me lo paso. El problema está en que la gente se pone en medio. Me cago en la leche. ¡Vamos! Que normal, ¿vale? Somos muchos, pero... No hay personas aquí arriba. Pues somos eso, que es normal. O sea, pero que... Pero que me cago en la leche, tío. ¡No! Por hablar, Diego, de que me lo paso, pues toma. Ahora que me lo estaba pasando, voy y me choco por culpa mía. ¿Cómo? Tío, se la ha pasado a todo el mundo ya, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se la ha pasado uno. ¿Que uno? Si pone que voy a... Vale, cuarto. Ah, Rubén, que se la ha pasado uno, eh. Ojo. Sí, sí. Se la ha pasado uno, porque me ponía segundo. Pero bueno, que si viene uno por detrás y me choca en mitad del World Ride, ¿sabes? Lo que te digo, tampoco... No pasa nada, ¿sabes? Tampoco. Tampoco pasa nada, exactamente. Vale, voy detrás tuya, compañero. Atención al choque. Vale, vamos. Atención. Va a ser el momento, va a ser el momento. Lo veo... ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Pero hijo de perra, tío! ¡Hijo de perra, tío! ¡Hijo de perra, tío! ¡Hijo de perra! O sea, me lo estoy pasando y... Es que, es que... Y yo también. ¿Pero tú qué? ¿Tú qué? Si lo estabas haciendo de perra, ibas por encima. ¿Qué dices? Y yo iba rectísimo. O sea, iba rectísimo. Iba rectísimo, tío. Me lo has jodido entero, cabrón. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Que vamos a ver! ¡Jajaja! 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 Que yo ahora estaba, que yo ahora estaba ahí, apareciendo. ¡Que te f***en! Ese no era yo, tío. Me da igual. Yo creo que eras tú. No, no estaba... Yo llevo el coche rojo. Bueno, bueno, bueno. Y la cola esta que han hecho aquí, ¿qué hace ese? O sea, ¿qué hace ese? No sé, tío. Me lo estás diciendo. Me lo estás diciendo, en serio. Míralo. Chicos, en serio. Luego decís que es que nosotros nos quejamos por nada. Pero ese Adder, ¿qué hacía ahí? O sea, ¿qué hacía ahí ese Adder? Vale, vale, vale. Vale, vale. ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡Ahora por fin! ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Ese está intentado hacer la guarra! ¡Qué cabrón! ¡Y le he pillado de pleno! ¡Ese ha intentado hacer la guarra y le he pillado de pleno! ¡Y ha reaparecido el punto! ¡Jajaja! ¡Qué cabrón! ¡Hostia tuyo! Vale, vale. Voy segundo, entonces, ¿eh? ¿Tú y cómo ha intentado hacer la guarra, si no se puede? Porque... A ver... No, no. Lo intentado hacer, me refiero. Que se ha puesto delante a ver si podía encontrar alguna rampita para llegar hasta el punto. ¡Ah! ¡Meo, meo! Estaba ahí mirando en plan... ¿Cómo puedo hacerlo, tal? Voy a mirar por aquí, a ver si... Sí, sí, sí. A ver, vuelta dos, vale, va. Vuelta dos. Vale, vamos allá. O sea, a ver, realmente el World Ride en sí... Es pasable, o sea, he llegado varias veces. El problema está en que... Lo difícil es coger turno, ¿sabes? O sea... O sea... Tío, eh... Escucha, el de ladder... Sí, sí. Está puesto en medio, ¿verdad? Está en medio. Comprendo. Bueno, es que eso es, chicos. Es que... Es así, o sea... No es que nosotros... Jo, es que les echáis por GTA o no sé cuánto. No pongáis GTA para que nos revienten y así no echaréis a nadie. Pero eso... De ponerse en medio, o sea, ¿a qué viene? Es que... Es que no... Es que mirad... Es que mirad... Es que mirad... Es que mirad... O sea, os lo voy a enseñar, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Mirad cómo está. Mirad cómo está. Estás aquí, ¿no? Sí, sí. O sea, no, pero os lo voy a enseñar incluso... Para que veáis... Me voy a esperar y todo, ¿vale? Para que veáis cómo se va a poner en el medio. Sí, sí, sí. Este es el ADR en cuestión, ¿vale? El negro. Miradlo. Atentos. Voy a esperar porque se ha quedado a ver... O sea, va a intentar ponerse. Sí, sí. Tú no te preocupes que se va a poner. Sí, sí. Mira, mira. Lo tengo aquí. Viene a chucarme directo porque quería chucarme para que no acelere. Mira. Atención a lo que va a hacer. Ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado. Sí, sí. O sea, se queda ahí. Ahí está. Mira, mira, mira. Atentos. Ahí está. Vale, muy bien, muy bien. Ya está colocado. Muy bien, muy bien. Vale, vale, vale. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Oh! Vale, estoy cogiendo el wallride. ¡No! Me he ido por debajo. O sea, ese ADR... Por cierto, ¿cómo se llamaba? Erulillo. ¿Cómo? Erulillo. Erulillo o algo así. No, no, ya lo tengo yo. Estoy tranquilo. Ah, vale, vale. Perfecto. Pues, ¿veis? Eso, por ejemplo, son las cosas que sí que... Obviamente, vamos a pulsar de la crew porque no podemos permitir eso. Vale. Ojo que me lo estoy pasando. ¡Ojo! ¡Que me lo estoy pasando! ¡Ah! ¡No! Por debajo. ¡Es que me he puesto primero! Vale, vale, vale. O sea, está aquí conmigo el primero todavía. O sea, ¿puedo ganar aún, eh? Está aquí todavía. Vamos. Es que, sobre todo, eso no es que moleste solamente a nosotros, sino que todos los que están... No, a todos. Claro, porque aquí somos muchos jugando a la carrera. O sea, no somos solo nosotros. No somos nueve personas. Fijaros, 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 fijaros cómo se ha puesto... Cómo se está poniendo. O sea... Es que se flipas, tío. En verdad, a ver. Podríamos hacer una votación ahora para expulsarlo. Lo que pasa es que la gente, si no se lo decimos, no le expulsa porque no le vemos. De todas formas, vamos a hacerlo. Online. En un momento, eh. O sea... Ahí, en un momento. Jugadores. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Edulillo. Sí. Vale. Expulsar. Instigamos la votación para expulsar. No sé si el resto lo verá. Mirad cómo está. Mirad cómo está para dejarme bloqueado, eh. Mirad cómo está empujándome. Y encima ni puede, ¿sabes? Porque subad el brozozo ese. Vale, chicos. Vamos a ver. Mirad, mirad cómo se va por el medio. Ahí lo tenéis. Venga. Sí, señor. A ver si la gente le expulsa. Con un poquito de suerte y... Es que las carreras son por el pasárselo bien. Y deja... Claro, claro. Exactamente. O sea, una cosa. Vale, pasárselo bien. Entiendo que muchas veces me decís. No, pues para eso están los cuatro. Tal y cual. Pero... Pero eso os pones en medio. O sea, no jodas. O sea, eso es molestar muy duro. Mirad, mirad, mirad. O sea, mirad cómo está para incordiarme. O sea, está poniéndose en medio para que no me lo pueda pasar. O sea, si te fijas. Digo, a ver que se abra un poco de golpe. Mirad, mirad, mirad. O sea, es que mirad. Lo está haciendo. O sea, lo está haciendo tal cual. Tal cual. O sea, por favor, que le expulse. Ha terminado el primero, tío. Sí, ha llegado de alguno, tío. Ni cago en la leche. No, no. El que iba primero... Se lo ha... Se ha pasado ya. O sea, tío, o sea... ¡Hasta luego! Venga, se pone en medio y no sabe ni ponerse en medio, tío. Es para matarlo. ¡Ah, no! Me ha ido. ¡Ah! Compañero, me he quedado en el último Warray, ese que ya es el más largo, que es el que ya tenía el punto. Sí. Tío, ahí me he quedado, tío. Y me ha puesto tercero, ¿sabes? O sea, que solamente... Sí, 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 claro. Si es que solo nos lo hemos pasado el que ya ha terminado y yo... Madre mía, tío. Qué rabia me ha quedado al lado. ¡Ah! Me cago en la leche. Tío, que la gente le expulse... ¿Tú has votado para expulsarlo? Sí, sí, claro. Ah, vale, vale. A ver si la gente le puede expulsar, tío, porque ese... ¡Vamos! ¡Vamos! Míralo, míralo, tío. Es que... No, no. Uf, chaval. O sea, esto no es cabrearnos, tío. Es de... ¿Qué hacéis con vuestras? Sí, es que... Mira, mira, mira. O sea, es que simplemente se pone aquí para estorbarme, tío. En serio. ¡Ahí estás, loco! ¡Vamos! Es que, tío, una cosa... No, no, es que fíjate. O sea, lo hace para no dejarme... Sí, sí, molestar. Es molestar. Ese, realmente, igual lo único que es haters, ¿sabes? No es ni... Sí, exacto. Igual no es ni suscriptor, básicamente. Sí. Dudo que alguien suscriptor vaya a ser así de inteligente. O sea, mi suscriptor es yo. Imagino que todos seréis lo suficientemente listos para no hacer eso, vaya. O sea, al menos quiero pensar que estéis listos. Imagino que lo seréis, vaya. ¡Vamos! A ver... ¡Ah, mira, para abajo, maldita sea! ¡Uff! Vale, vale, vale. Vamos a ver. Vamos a ver... Vale, parece... Vale, sí, parece que... No sé. Sí, parece que no está aquí yo. Sí, sí, no, parece, parece. Vale, vale, vale. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cara! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡No! ¡Me he ido para abajo! Atención, que era broma, ¿sabes? Es que estaba de una... Dice... Que ya estoy aquí... Tranquilos, chicos. Tranquilos, no os pongáis nerviosos. Míralo. Madre mía, es que... Es que es tonto. Es que es tonto. O sea, es que es tonto. O sea, a ver, chicos, vale. No vamos a dejar de hacer carreras con suscriptores porque haya gente como este, ¿vale? Sencillamente los pulsamos y ya está. Sí. Pero miradlo como estaba chocando de todo el rato. Mira, mira, mira. O sea, va empujándome. Sí, va detrás, va detrás todo. O sea, es en plan súper tonto porque esa gente es únicamente tonta y ya está. Y encima, ala, hasta luego. Es que... ¡Ah! Mierda, lo he cogido mal. Es que no es tan tonto que no puede ni palme. Es que madre mía, tío. De verdad que es raro y decente, tío. Mira, compañero. O sea, realmente el resto lo están jugando bien, ¿vale? Sí, sí, exacto. O sea, solamente es él. No va por todos. A ver... Ojo, ojo. Mierda, mierda. Me he chocado con uno. Lo siento. Lo siento mucho. Me he chocado. Vale. ¡Ojo! ¡No! ¡Que he pasado por el lado! ¡No! He visto... ¿Tú eras el que ibas delante de todos? He pasado por el lado, tío. Hostia, chaval. Pues he visto el minimapa y digo... He pasado por el... O sea, me lo he pasado entero. Pero he pasado por el lado, ¿sabes? Sí, va, chaval. O sea, he pasado por el puto lado. Pero ¿por qué se pone en medio, tío? No sé por qué son todos. Quiero echar para atrás para que no... A ver. Ahí está. Sí, sí, sí. O sea, muchas veces. A ver... Vale, 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 vale. ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Fuu! No, intento... ¡Ah! Me he ido para abajo. Me he quedado clavado aquí, tío. Estoy apareciendo. Vale. ¡Uff! Madre mía. Tío, me cago... Dime que la han expulsado. No, se ha ido otro. Tío, mira que yo no sé de cabrearme, pero tío, me está poniendo muy... ¡Miradlo, chicos! ¡Miradlo, chicos! Es que, por favor. ¿Cómo nos podéis decir algo cuando echamos a este tipo de gente? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cómo podéis siquiera decirnos algo cuando echamos a este tipo de gente? O sea... De verdad, es que esto... Sí, sí, o sea, es que sale así. O sea, es indignante. Es decir, pero... ¿Qué hacéis? O sea... ¡Oh! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Que no me para! ¡Vamos! ¡Que nos vamos! ¡Vamooos! ¡Aaah! He perdido fuerza, tío. Compañero, se ha ido... Del S para... Me he echado para atrás y en vez de quedar allí, el tío se ha ido detrás mía para seguir empujando. Sí, sí, sí. O sea, es que es así, o sea. Es que flipan... ¡Ay, en rojo! ¡Uff! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No hay nadie. Provecho ahora, tío. Sí, 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 vamos, 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 vamos. Me lo estoy pasando. ¡No! ¡Para arriba! ¡Aaah! Dios, chaval. Me he quedado en todo. Mola mucho, tío, pero... Como falles un poquito... Está muy guay. Como falles un poquito, ya te sale. Eso hay que decirlo. El World Raid está muy, muy guay. De hecho, es chulo. O sea, llevamos 14 minutos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Uff! Vale, venga. Nuevo intento. ¡Noooo! ¡Noooo! De todas maneras, había uno. No, te hubieras arrancado, creo. Sí, sí. Había dos, o sea... ¿Ah, sí? Estabas el torneo de Fresainata y otro rojo por ahí delante. Que creo que eras tú. Sí, sí, yo iba detrás. Justamente tú y yo. ¡Oh, mira qué pringao! Ha intentado chocarme el de Nader y se ha ca... ¡Noooo! Tío, me has pillado de cargar. Me ha pegado la leche. Vamos a ver, que encima ya hay que lidiar con el pavo este. Sí, sí, sí. Para... ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, vale. ¡Ah, mierda! ¡Tío! Venga, si voy segundo, joder! ¡No! No se lo ha pasado nadie más. O sea, nadie. ¡Fu! Vale, vale. Ahora parece que tengo camino libre. Vale, tengo camino libre. ¡Sí! ¡Me lo estoy pasando! ¡No! ¡Por qué! ¡Zaco, tío, te odio! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tengo la culpa. Me cago en la leche, tío. Madre mía, compañero. Venga, voy atrás tuya. ¡Fu! Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Aaah! No cojas el rebufo que si no me adelantas. ¡Ya, ya, ya! Me he comido la pared. ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Se me doblan! ¡Pe, pe, pe, pe! ¡Mira, mira! ¡Pico! ¡Qué desesperación, por favor! Madre mía, por favor. Esto... ¡Hay que pasarlo, eh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya, vamos bien! ¡Ojo que me he frenado! ¡Me he frenado! ¡Me he frenado! ¡Con esto ya no llego! ¡No! ¡No, no llego! ¡Me he frenado! ¡Es que en cuanto frenes un poquito! ¡O en cuanto se te salga! ¡Lo más mínimo ya! ¡Es imposible! ¡A ver, a ver! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Que bien! ¡Vale, a ver! Vamos a ver... El señor Ader poniéndose en medio... ¡Ah, no! ¡Mira! Ahora se los he intentado pasar... Y se cree que con eso va a evitar la mega-hyper-experación que se va a llevar... ¡Vamos! No, pero además... ¡Au! Bloquea automático, o sea... ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué? ¡Vamos! 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 ¡Me choco contra el edificio y me frena! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No! ¡Vamos! Tío, es que te lo digo de verdad... Prefiero ni llegar y ver el punto... Pero es que ya he llegado cuatro veces y lo he visto, tío... Es que eso me da más rabia todavía... Sí, 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 es como... ¡No! ¡Lo he tenido al lado! Tú, tío, o sea... ¿Cómo puede ser? Es una carrera que simplemente es este World Ride, pero... Pero es chungo, o sea... Sí, sí, es que parece fácil... No, no, o sea... Es que, claro... Es que únicamente es esto, pero... ¡Vamos! ¡Síii! ¡Dime que ahora no voy para el lado! ¡Venga, hasta luego! ¡Nos vemos en la meta! ¡Todo el segundo! ¡Alta! Esto parece a Todogast! ¡O Fast and Furious! ¡O como preferáis! ¡O Rápido y Furioso! ¡Por todos los países tenéis a Todogast! ¡Así que...! ¡Vamos a ver! ¡Atención! ¡Tengo aquí la meta! ¡El señor Ader no ha podido conmigo! ¡Y... ¡Nos metemos! ¡Tol Entity! ¡Madre mía, compañero! ¡Tol Segundo! ¡Contra Viento y Marea! ¡O Contra Ader y Marea! ¡Venga, Zoco! ¡Dime que te lo puedes pasar! ¡Venga, Zoco! ¡Va! ¡Que todavía puedes quedar terceros! ¡Es que no se lo ha pasado a nadie más! ¡Ah, pero tío! ¡Voy por la primera vuelta! ¡Es imposible! ¡No, lo sigue! ¡Todo el mundo va por la primera vuelta! ¡Ya, ya, tío! ¡Sí, pues chaval! ¡Bueno, chicos! ¡Pues espero que os haya gustado mucho esta carrerita! ¡Ya sabéis! ¡Dejad un grandísimo like por esta carrera! ¡Que joder! ¡Es increíblemente difícil, Zoco, tío! O sea... ¡Sigue todo el mundo en la maldita primera vuelta! ¡O sea! ¡Qué tío! ¡Es que es increíble! Y encima nos lo hemos pasado contra el Adder y todo O sea que... Todo dicho, espero que os haya gustado Ya sabéis, si queréis participar en estas carreras con suscriptores Tenéis mis crews abajo en la descripción Y en el canal de Zoco Pues... Eh... Bueno, ya... Creo que más adelante... Tienes ya la crew, ¿no? ¡Sí! Pues rato, si queréis podéis pasaros por ahí también Porque también invita a sus crews cuando hacemos estas carreritas ¡Mira como esto intenta hacer la cerda! El... El tipo de este Eh... Así que lo he dicho, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!